Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar, ni la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no lo puede llenar, ni todas las aguas de un río. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y empieza a clarear el duende grande de un niño. Cuando un amigo se va, deja un tizón encendido que no lo puede llenar, ni la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y empieza a clarear. Te fuiste, Johnny. Nunca pensé verte en una casa, yo no quería venir, yo no quería. Yo no quería venir, Johnny, no, tú me decías, tú me cuerdas a mí. Y yo bailo por ti, papá. Hemos pedido a alguien grande, se nos fue la alegría. Se nos fue la alegría. Pero no quería. No quería después. Se te llegó. No quería decir esto. No quería, porque la alegría se meció. Así que nuestra�, Gracias por ver el video.